Ya sabi pedre litugue, ya sabi pedre bacane Quinta aquí anabagi No, 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 no Pedre litugue, pedre bacane A quinta aquí de Ikataki direque Pedre litugue, pedre bacane That water stock es así Pedre litugue, pedre bacane Pague un día a su baca Ana, quinta aquí E conemos un poco Es noces Ok, yes Bueno, es más muy chiquitibacana Tapo Naveda, regenachtig Naveda por 12 12 maart 2021 Ya, faigo angao Fotos aquí y allá Pero yo creo que es muy difícil Porque, por ejemplo, Pemde, de la ciudad Está un poco de agua Pero, es más difícil de hacer Pero, a la ciudad No, no, no No, no, no Bueno, al menos Los que nos vemos, es más de Arki 99.7 A la ciudad Es más de Solo, para Tapa, es más de Tapa, es más de Y ya, 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 ya. Antal san, diú wani besprek, diú wani loko ángayú, sowieso, tampó, navera ya so, weekend, ya, mi den ki, as don tape en PSI, uotaki aba, a corona sané, nou maatregel de lockdown versoepel, uotaki aba, uyezo un beetje reactie, es de, a toli voor topsporters van Azen, eh, 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 ik zeke meneer Alvin Roosveld, eh, Aluma BD, de maholywan persconferentie, a minister voor regionale ontwikkeling en sport, Gratia Emmanuel Gioanverklaring ook toe uit, en mi den ki, tak ja buenfuw bestee aandag, mi siua interview voor vicepresident Ronnie Brunswick ook toe, Así que hay mucho tiempo para que me diga. Hay mucho tiempo para que me diga. Y, por supuesto, me diga. Para que me llame, porque he tenido una conversación con mi mujer. Y luego me llame a mi mujer también. Para que me diga. Y luego me llame a mi mujer Stenna. Pero me llame a mi mujer Stenna. Lame a ver. Me llame a mi mujer Stenna. Me llame a mi mujer. Me llame a mi mujer Stenna. 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 Me llame a mi mujer. Me llame a mi mujer Stenna. 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 Pero eso es un término de un término de un término de un término de un término. Pero eso es un término de un término de un término. Pero eso es un término de un término de un término. ¿Qué sientes la información? Bueno, la información que tienen, haces la información de la P fantasy a la hospidad de Horizonte. Pueden de la Comunscia de Japón, una formación de Japón, una información para Japón. La información es la Févialle. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ok. Eh, we goto. Me sorba, gilifa waka anga yu, mi ep yu omen leisi fu a tori, fu dembo waka fu underwaste, ay mi na ye itakeng, tuya li kabah. No man mi, mi take a tori fu dembo f underwaste, ya. Kande yi imi xa earth sending of, eh, a moment sam takeng. Mar, eh, mi take wel. Voice, 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 voice. Voice, voice, voice later. Jullie hebben, jullie zitten op een ander kanaal. Ja, inderdaad, we zitten op 8.5 als het om tv gaat. Pagli, doeman abining, make a bravo, tikking, doeman bigop, je bala. Ok, ok, ok. Ah, ja, toliefall lockdown, eh, af en soepel, denk je de algemene maatregels, dat je, taiwee, mondkap, oasiana, holy afstand, dat blijft, eh, door de week, van maandag tot donderdag is het van 11 uur tot 5 uur, morgens. A lockdown tiende, en sata, eh, gomiti sonde dan datide vanaf negiu. Dus hoewel rekening. Daarmee. Kintakanga Bagli, hallo. Hai, Bagli, duwek baka. Hey, sneldien. Hai, lukono, mi de insang a keneere. Anda, te deman, tiya korona uboko ennya kondini ya baka. Da, wikosolma ufient, oh. Just, de manden ki bunsa de edu Bagli, anda tau bali, wikosolma we bali. Isabito, dus mi de insang a kene. Ma kene, Nye, ni wanteigi takimu evmi, på ta i pangtak tek nul, siya transtuai innafes tek. Yang komponga, ah, va, va, va. I kona samapata, gerai reato dientakide wokwa ngala sama. Madema funda ipe, dintakwa nga aara kere, No tienes que seguirman ante la familia, pero tienes que seguiríamos en Facebook y ya tú lo hablo en Facebook? Es que si te pierdas el hijo de nuestra familia le desgracó a ya por el dinero y se pierde la cara y te pierdes Ciertososososososososososososososososososososososososososososososososososos? ¿Y yo les sabía? Yo les sabía que ellos estaban en el mundo. Me decía que lo que les sabía, me decía que las están en el mundo. El hombre, me decía que los hombres son los americanos, y yo los niños están en el mundo, porque yo les escribí en el mundo. No, yo no, yo no les escribo con el mundo. No, si yo les sabía de los amigos, no, yo les sabía que los niños están en el mundo. ¿Lo sabía? ¿No sabía? Yo sabía. Si yo sabía, yo sabía. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. En el caso de que se vea, se vea que se vea que se vea que se vea que se vea. En el caso de que se vea 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 que se ve mi bordo mi naifen taki destug de mim taki ma mi mag taki kongon taki eno date kefam de miang afan asen taki per zonlek en sa mi taki ya nasi iker bene wa munting futide go terug dus omen saan di me taki ya na saan di misabi per zonlek me taki ma una afgo dacana dacina anna be ita hi san ya di zina kini taki midde dan mi gimi opini gewoon eke van mi lukwatoria doze ma mi mi naki am bovajai eh mi kan naki am bovajai gewoon en daartoe ik een vijf taki van organisatie amide bereid isabi gewoon met taki meang af van asen taki persoonlijk dus en ja asamai senekong kritische berichten moet ik lezen tuurlijk ik lezen en ik geef ook antwoord daarop de wet heeft gelijk prima ga zo door oké goed we sluiten af mensen we sluiten af mensen je wilt u aantal berichten het dan kwijt niet zetten maar we moeten afsluiten en vooral de voice berichten dus hoe haal ik denk ja have a nice day nice day nice day tegenwaar schwee die weekend ja mi moet daai wan poko vu miang ha mevrouw ja woko samen dat die na afrouw die is ving ha poko vu bon na mi bon mi begrijpa ko las libi mi konde leert dena bestaande ja wans sama di miang in woko persoonlijk samen ook toe en vandag wil ik afsluiten wan poko vien wan tab singi ja yolanda siwo mi denki beden ja en me sluiten af wan poko vien wan vrouw die zo nu en dan ab kon over de flora ja omdat ook toe tijdens optreden bij organiseer evenementen ook toe en wans ma di woko persoonlijk ik vam tak en ik vind het goed voor die wan poko vien ter afsluiting voor aflevering voor kent tak ja tam u jane herhaling van program tv elf uur morgens a programma vu tele van wige technische problemen a kon el vu matema later en jan net i apres i te dem agini yo kishen vu si tide net i half negen ya bigongo sabote ook toe ja dus dat ding sa ni en wat betref ki taki tapa radio dan monde da wde bakka vu presentere ju a n u aflevering kholi se fi bun chai se fi leti ya en meke ou libyanga lobby en ou tang power ou se fi tapa yoyste vasi ya yo se fi a yoyste power di di devano do en ook tu pot an striven guai verbetering angha voor ruit gang yes dan mina neks mo nee noink is a mina mo me lobe alau en nogmaas me kondoleer hifa mi si wo ang din nabot standard for yolanda jasabi petel litu jasabi petel bakale kintaki anabagi no 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 pere litu pere makale a kintaki deik a tak direk here pere litu le pere makale that water stock essential pere pere makale bagi udea so baka ana kintaki e ko it's nonsense